Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de Matemáticas en Línea. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en encontrar la longitud de un segmento en el plano cartesiano. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son A-2,3 y B6-3. El objetivo es calcular la longitud que hay entre los puntos A y B, o distancia entre los puntos A y B. Lo primero que haremos será trazar dichos puntos en el plano cartesiano. Para esto, escogemos, trazamos los dos ejes escogiendo una escala adecuada. La distancia que debe haber entre los puntos del eje X debe ser exactamente la misma. Y la distancia que debe haber entre los puntos del eje Y debe ser exactamente la misma. Vamos a ubicar pues el punto A-2,3. A-2 en X, menos 1, menos 2 y 3 en Y. Por lo que el punto A lo ubicamos en este punto, en esta posición, menos 2, 3. Ahí tenemos el punto A. El punto B, 6 menos 3. 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. El punto B se encuentra en esta posición, con coordenadas 6, menos 3. De ahí que el segmento de que estamos hablando es el siguiente. Y el objetivo es encontrar la longitud de A a B. Y para este efecto, puesto que el punto se encuentra en el plano cartesiano, vamos a utilizar la fórmula pitagórica. A B, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de las coordenadas en X, más el cuadrado de la diferencia de las coordenadas en Y. Y esto es exactamente lo mismo que si lo aplicamos así. El cuadrado de X, 1, menos X, 2, más el cuadrado de Y, 1, menos Y, 2, raíz cuadrada de. Es decir, en este caso, no importa si tomamos el segmento de A hacia B, o si lo tomamos de B hacia A. Para este efecto, estamos hablando de un segmento no dirigido. Y obtendremos exactamente el mismo resultado. En este ejercicio, vamos a aplicar la fórmula de esta manera. Como práctica, aplíquenla así, y verán que llegan exactamente al mismo resultado. Veamos, vamos a sustituir. Puesto que estamos tomando el punto como el segmento como AB, las coordenadas de A le pondremos X, 1, Y, 1, y a las coordenadas de B le pondremos X, 2, Y, 2. Y vamos a sustituir. X, 2, 6, menos X, 1, menos 2. Y, 2, elevador cuadrado, más Y, 2, menos 3, menos Y, 1, 3. Vamos a grabar. Raíz cuadrada de 6, menos por menos, más. Más 2 al cuadrado. Más. Menos 3, menos 3. Menos 6 al cuadrado. Esto es igual. Raíz cuadrada de 6, más 2. 8 al cuadrado, más, menos 6 al cuadrado. Igual. Cuadrado de 8, 64. Más cuadrado de menos 6, 36. Recordemos que elevar una cantidad negativa o positiva a una potencia par, el 2 es par, siempre obtendremos positivo. Menos 6 por menos 6, nos da 36. Igual. Raíz cuadrada de 100. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es igual a 10. Si hemos escogido una escala, por ejemplo, cada punto en los ejes representa un centímetro, veremos que si medimos con una escuadra de A hasta B, nos va a dar exactamente 10. Esto confirma que hay una correspondencia biunívoca, es decir, uno a uno, entre cada número, es decir, la parte analítica, con la parte gráfica. Y de esta manera, este reactivo queda totalmente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a darle like. Y te invito a que lo recomiendes entre tus familiares, tus amigos, tus amigas. Recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Saber cuesta, pero no saber, tiene un costo mucho mayor. No lo olvides. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!